Hola hola mis queridos amigos y amigas Bienvenidos una vez más a otro nuevo video Hoy vamos a preparar una rica agua de zanahoria con melón Estos son los ingredientes Yo estoy utilizando una rebanada de melón Ni muy grande ni muy pequeña 5 zanahorias Una lata de leche evaporada de 360 gramos Una lata de leche condensada de 380 gramos Y vamos a utilizar hielo y agua Bueno vamos a comenzar con las zanahorias Yo no las voy a pelar, se las voy a poner así Me mandamos a quitar los ratitos de acá Pero van a ir con todo y cáscara Las vamos a cortar en unos trozos Para que la licuadora las pueda mover Entonces vamos a ir agregando el vaso de la licuadora Ya están limpias, ya están muy lavadas Y vamos a agregar al vaso de la licuadora también el melón Yo lo voy a agregar acá De esta forma nomás voy a ir cortando Ahorita con esos calores Queda muy bien esta agüita Ponemos la leche evaporada Y la leche condensada Y la vamos a moler Bueno ya lo molí Ahora lo voy a colar Le voy a agregar un poco de agua Al vaso de la licuadora Para que sea más rápido de colar Bueno pues ya he terminado de colarla Ahora vamos a agregarle un poquito más de agüita Va a dar una delicia Vamos a agregarle el hielo Y ya tenemos que hacer unas cosas de hielo Y vamos a agregarle Un poquito de agua Miren que delicia de agua quedó Bueno amigos y amigas Miren aquí tengo mi rica agua De melón con zanahoria Y quedó súper deliciosa Verdad y está riquísima Con este calor Se antoja cualquier tipo de agua fría Pero es de estar súper deliciosa Se las recomiendo Prepárenla Es fácil de hacer Y económica Bueno amigos y amigas Espero que les guste este video Y recuerden darle like Suscríbanse a mi canal Activar la campanita Para que les llegue notificación Cuando se haga un nuevo video Y no olviden compartir Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!